Música Ya estoy muerta y no hay sin avisos Puedo cerrar y así me sigo La luz de la vela disminuye Toda del sudor cubre vuestros Me buscáis con desesperación Por los rincones de la visación Vos no son querida y ya pusiera Y ahora buscáis mi desaparición Ya estoy muerto No es un aviso, no es un aviso No es un aviso, yo estoy muerto No es un aviso, no es un aviso No es un aviso Algo se mueve detrás de vosotros Con un cuchillo Me pido bastante Cuentos padres lloran Y piden adiós Pero en el rango no viviré Yo estoy muerto No es un aviso, no es un aviso 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 Yo estoy muerto No es un aviso 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 No es un aviso